Maduro ordena al ejército de Venezuela reforzar la búsqueda y captura de terroristas de Estados Unidos y España. Ha ordenado este mismo jueves, ayer mismo, a las fuerzas armadas del país reforzar los planes antiterroristas para contrastar operaciones, contrarrestar, disculpenme por favor, operaciones que supuestamente se están llevando a cabo en contra de su gobierno desde otros países como por ejemplo Estados Unidos o España. Estamos derrotando al terrorismo, póngalo allí en su curso de acción. Hay que reforzar los planes antiterroristas que nos están enviando Estados Unidos con la CIA y España con el CNI. Ha manifestado durante una reunión con la cúpula militar con motivo del 19 aniversario del mando estratégico operacional. Maduro ha pedido a los militares reforzar la búsqueda y captura de terroristas y garantizar la neutralización de cualquier posibilidad de que Venezuela quieran imponer la política a bombazos con sabotaje. Bueno, a mí lo que me sorprende es que metan a España en esa conspiración. Pero si el gobierno socialista es aliado de Maduro, no tiene ningún sentido. Bueno, por lo demás, a ver, entra dentro de lo lógico que Maduro esté preocupado por la posible intervención de Estados Unidos que yo creo que no va a suceder hasta que llegue Trump si la hubiera. Pero desde luego meter a España en ese saco da idea de que realmente está paranoico. Porque Zapatero es el que le ha salvado el curo y Zapatero hace lo que dice Zapatero. Y si fuera postureo, sabemos perfectamente que Zapatero y Maduro, quiero decir, van de la mano a todos los sitios. Y el discípulo de Satanás, Pedro Sánchez Narciso, pues naturalmente también está en la misma sintonía. Pues no podría ser que con la que se ha organizado, con Edmundo González, con la vergüenza de España, presionando a un hombre que, en fin, ha ganado unas elecciones y tiene que salir del país para que no le vuelen la cabeza o para que no le vuelen la cabeza a sus nietos. No es postureo lo mismo decir, venga, vamos a jugar. Esto se hace mucho en comunicación. Venga, vamos a meter a estos para que parezca que estamos enfadados con España. Bueno, eso tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido. Es que es palpable que ha sido en la embajada española con Zapatero presionando delante del embajador español. Y con Delcio Rodríguez que no puede pisar suelo español. En la embajada española, que es suelo español en Venezuela, donde se ha producido la extorsión al presidente electo de Venezuela, legítimamente electo, que es Edmundo González. O sea, es palpable que el gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, ha ligado además de ETA, que hay que recordar que hay muchos terroristas de ETA que viven en Venezuela. O sea, si quiere buscar terroristas, tiene un montón de terroristas de ETA que viven allí. Interesante hipótesis de María José. Por si alguien no ha cumplido, porque es difícil, lo que está proponiendo María José es que Maduro está jugando a estar de malas con el gobierno español del PSOE para que luego, para salvarle el culo a Pedro Sánchez con respecto a todo lo que ha hecho.